Tan cerca de mis manos Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarme qué es lo que estoy sintiendo Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo Se me escapa la felicidad, como el agua entre los dedos Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de qué manera, mañana verte de nuevo Y perderme en tu mirada, y quedarme ahí Tan dentro Y esto es para ti chiquita, no le llores compalazo Con atardecer mija Tan cerca de mis manos, tan dentro de mis sueños Pero entre tu mundo, me siento tan pequeño Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarme qué es lo que estoy sintiendo Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo Se me escapa la felicidad, como el agua entre los dedos Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de qué manera, mañana verte de nuevo Y perderme en tu mirada, y quedarme ahí Tan dentro Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo, tiempo Se me escapa la felicidad, como el agua entre los dedos, dedos Porque se me va la felicidad, porque se me va la felicidad Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de qué manera, mañana verte de nuevo Y perderme en tu mirada, y quedarme ahí Pan dentro Pan dentro